El otro día estuvo como la web al internet, pero era porque había carnaval y la pila de basura Acá en San Vicio Y la proeza más grande Mira, para Reda, para Uffal Mira, vamos Reda, Uffal y para Verum Vamos live Hay tres equipos confirmados Para Verum ¿Hasta cuándo se pueden registrar? Hasta el sábado Bueno, ya tienen que al menos de seis horas Cinco días, veinti y algo horas Hasta el sábado Te digo altito, güey, amigo Ahí, ¿a qué le mande el link? Habrá algún le mande el link Muchas veces Revisa los mismos Leninx Hay cuatro equipos contándonos Reda, Uffal, para Verum y Amo ¿Hasta cuándo? Hasta el sábado, ¿no? Y hay siete más ¿Quién puede meterse ahí Y crear unos chafas Así como Por si acaso voy a meterme No, porque Si creáis unos chafas, güey No, no Pucha, que tenga dos, tres Y nadie más se agregue Pero que figure, ponte tú Puta madre, güey Encuentra una puerta para el hangar, güey Ah, pero para Verum son todos bajos de nivel Los que son peligrosos son el primero El Red no se aguanta Enreda Son los más peligrosos que hay ¿Y Sur? Pero nosotros tenemos Tatsu Pero todavía tiene que confirmarse Sur Pero Tatsu no está, güey No podemos hablar de los secretos Oye Tatsu, únete a la competencia y convierte Anaconda Tiesa está ahí, güey Enreda Anaconda Tiesa Me cago si cuando los gringos lo nombren Anaconda Tiesa ¿Te gusta, bro? No Este live se va a llamar Road to Camino a Legión Hispana 4 vs 4 No, no le hagas más promoción al... ¿Legión Hispana, po? Pon eso, solo Legión Hispana No ponga más Legión Hispana, sí Oye, no hay mal nombre Para el plan que querían armar, güey Pero ya, cagamos No lo vamos a poder usar Yo soy el acharro que va acá en primer puesto No, no hay mal nombre 140 pavos 140 pavos 140 pavitos 40 pavos Pavotes La Legión Hispana, pues mira ahí como aparece Mira, fíjate en el live Camino a Fíjate en el live Apareció un virus Vamos a partir Mira, fíjate A ver ¿Qué, güey? Está con el logo volando por ahí, güey Grandecito, ¿no? Lo dejamos mientras Que resalte Haciéndole propaganda Tú ten cuidado, nomás, güey Porque acuérdate que aquí Nuestro enemigo por ahora Es Latam No, pero no No tenemos Nosotros enemigos en realidad Nosotros tenemos Nosotros mismos que Nos echamos en la foga Que nos matamos en partida, güey Yo creo que por ahí va la cosa Tenemos que Más que ver Quienes son enemigos Tenemos que ver Nosotros como estamos Si estamos dispuestos a ganar A ganarle a todos Yo creo que estamos todos preparados Y en condiciones para pelear, güey Ustedes, eso es algo bueno Pues sí, güey Están recontra asustados Porque es la primera competencia Que hago yo En general Ni una O sea, la primera Uh, sí, yo tengo experiencia Así que Es igual Si jugaras Si jugaras normal Si jugaras siempre Si siempre jugaras normal Guardi el entrenador Ya no es el profe Ahora es el entrenador Ah, el coach El coach Entonces, ahí estarán el equipo Dando ánimo A ver Entrenador, algo que decir Ánimo A ver Muchas gracias, profesor O sea, muchas gracias Ándate a la concha Gracias, entrenador Todas palabras Te apuesto que uno de los premios Distintivos va a ser ahí El La armadura que sale Como logo ahí Con cañón de espada Estaría buena una vez que no se Tener ese logo Y decir Yo participé en esto Bueno, con el T30 Full G No sé cómo es Oye, usted me avisa Nomás ya entro Yo estoy en la cuenta de Gamboa Ah, ya Hace rato No han dicho Una vez que entre Te invito Mira que me está cargando el juego Pero entro en la cuenta de Gamboa La mía Ah, la oficial La que quiero Bueno La Gamboa solo tiene el taller Así que Me acuerdo a usted ¿Qué tal es la...? ¿Quién es el T30? Espérate que mi peso explotó Tengo tanta hueá abierta Que mi peso explotó Yo soy una de Gamboa Por si acaso ¿Qué pasa con la gata? La gata más importante es la familia Buen, nuestra gata la tocamos como reina La gata... Si, si Si la gata pide salir Hay que sacarla Si la gata quiere comida Se le da Aunque ya no Porque está muy gorda ¿Y vas a elegir hispana? Lo invito a todos Pues hay que... Hay que prepararse Ajá Ya, hijo Hay que amortiguar los... Los T-checks Copa invitado Puta Me hizo un apaño Pero igual algo Algo Voy Little Red Baron invitado Hoy eres Copa 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 en tu momento Copa es Copa Eli Ahora tengo que decir Copa Eres tú Copa, ¿Dónde estás? Copa, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? de los volcanes del sur nooo una que es con lúcuma con lúcuma ah si si, a mi no no me gusta mucho esa de hecho también la otra que tengo es la es como una malta, le llaman bock o stout en otras marcas, pero esa es naranja chocolate si, tampoco me gusto prefiero más esta la de lúcuma porque es más fresca la otra es como más de es más espesa a mi no me gusto ningunas volcanes del sur, nada yo prefiero tomo corona no, yo no tomo corona no me gusta la corona la cristal corona con limón más que eso es la la austral o la la austral es muy rica la báltica aguante la báltica aguante la báltica que cuesta lucas 2 por el lucas en santiago gbr y quien nación el del evento 57 o 67 vamos a ir porque voy con americana en hispana cuerte está jugando si con la de gamboa con la de gamboa hay un pero a mi cuenta a mi cuenta la dejen con un millón de leones si me estoy queando por un millón cuatro un millón de los un millón de los 0 un millón de los y un millón de los 9 un millón de los deslizados que se un millón rica la foto, es justo la imagen donde nos mata todo pero no me digas que está buena es que fue terrible inesperado no daba para más el tiempo, si te fijas cuando sigue la secuencia después se corta y sale la carga no pude grabar más que eso en ese sentido, pero si todavía tengo las fotos se hizo la cuestión de la panorámica tengo que hacer la panorámica que ahí me poso encima y empieza el bombardeo hijo de perro un lorín se rotó todo el mapa y nos juntó disparatos por la espalda no sé cómo lo sé por por dónde entre todos los compañeros fue todo el juego hay camperos que se la saben de memoria no 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 han matado nada toda la partida y yo soy la primera víctima que voy a recuperar muere hijo de perra me ha despacado me cansa ojo por ojo no 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 ¿Qué hijo de...? Mira... Legión hispana, abajo colocan los que más hablan mal español, fíjate... ¿Te has dado cuenta? Declosando el logo Argentina, España, Colombia, Perú... Los dos que más hablan español Independiente que hablemos un derivado al español, pero... El castellano en sí, a lo mejor mexicano, colombiano, peruano, chileno, en sí... Son dialectos que son mucho más ricos en cuanto a idiomas A palabras, a vocabulario Como los países más ordinarios del mundo, tenemos diferentes... Malas palabras, digámoslo así, para un solo significado ¿Tengo que verlo? 10-0 El que vayas a llevar en el evento Y... 10-0 10-0 5-7, ¿no? Yo estoy llevando... T25 si está, ¿no? 5-7 o... Llévate... Puta, mi choque Eh... 6-7, weán El M41 El M41 El M41 ¿Sabes que estoy llevando el M41 y el chairman? El M41 no está, po El M41 no está, po El M41 a 1, sí, el japo ¿Japonés? Está... ¿Japonés? Quizás no ¿Sí? La plantilla que tienes, tiene un Tainovel Sí, no, es que es la que tengo ahora, pero todavía tengo que... Todavía estoy ahí entre el lab y tengo que colocarme el tanque a llevar Si sé que ir 10-0 y voy 5 Estoy llevando, estoy llevando 5 5-7 máximo, estoy llevando Y ahora sí Ahí está mi plantilla, 6-0 Yo es con este 92 Mi máximo es 6-7 Yo es con este 92 también ¿Por qué 6-7? ¿Cuál llevas? El T92 T92 también yo Pero me lo pongo a calco ¿Ahí se puede? Sí Sí ¿El T92 se puede llevar? Por eso te pregunto No, está bien, también pusiera el vehículo No lo mismo Nosotros tenemos que saber brillar con esos tanques Voy a llevar el T25 y el T92 Mis dos vehículos predilectos Ah, calma Espera, deja ponerme el T25, calma Y llevo en caso de cuando muera Para no quedar ahí en medio de la partida El T26 Estoy llevando T25, T30, T24 No, mira, veamos el asunto de que podamos llevar solamente dos vehículos Pero sí Si se pueden sacar dos vehículos Tienen que sacar No con spawn, sino que uno y uno Claro Va a ser restringido en ese sentido Sí, pero Aquí con el T92 no se puede practicar Porque puede estar mandando contra Antes que no estén en el torneo Claro, si más que práctica Nosotros aquí ya vamos a jugar contra todos Pero es una práctica real O sea, con enemigos No de inteligencia artificial El enemigo humano Lo voy a ver crudo con el T25 Porque es 5-7, 90 milímetros Pero es que tienes que ver también Bueno, aquí vamos a entrar Si alguien llega al 6-7 Vamos a subir a 6-7 o 7 y algo Pero en este caso Yo llevo 6-7, po Claro Y llevo 6-3 Con 6-0 podemos igual Llegar a 7-0 Ya, po Quedemos en 7-0 no más, po Ya, 6-3 dale Máximo 6-3 Llega el Super Perching Super Perching Super Perching y el Perching, digamos ¿No estás llevando el T92? No, no lo voy a llevar Porque también se juega con el Azir Estoy bastante bien equipado Bueno, en este caso Ahí tienes que ver Qué variante puede aplicar a Al juego Es que Yo por la competencia Voy a llevar el T25 Y el T92 Porque esos dos Perforan todo lo que está en el BRK Pero aquí en el juego No, no puedo Tengo que llevar algo Para pelear Eso no le hace la competencia Tristemente Va a jugar toda la temperatura Bueno Está bueno, está rico Ahora sí estoy bien Así como está ahora el verano ¿Entramos? Y la mandamos Chucha, tenía muchos servidores abiertos La vamos a restringir Porque si no El live nos va a ir como el Loli Y ahora como vamos a estar ausente Unos días Si es que en una semana Un par de semanas Hasta que llegue el internet ¿Por qué? Nuevamente me cambio de casa ¿Por qué? Yo voy a estar jodido Ojalá el lunes Bueno, estoy en 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 La casa de mis padres Ahí estaré Quizás Batallándola para el evento Sin poder streamear Sin nada Pero De todas maneras estar Yo creo que para este día del evento Mi recomendación es que no streame Porque Ah bueno, es que en realidad No, no podemos streamear Eso la da el link ¿No? Porque van a estar streameando Otros youtubers que tienen Permiso oficial de Garchin ¿Por eso? Claro A lo mejor a mí me puede llegar Hasta alguna Baneo Algo Por tener el Chau El hispana 4v4 Y utilizar su No tanto, no Baneo al canal no Si no nos pueden descalificarlo de alto Bueno, no creo que lo hagan Porque nunca Me ha llegado algo de parte de gaming Sino que de los otros juegos De lucha libre Pero es mejor no jugártela Porque estamos esforzando demasiado para esto Pero El transmitir o no transmitir Va a dar lo mismo O sea, a lo mejor en ese momento En el que yo esté Puedo Interrumpir la transmisión Bajarla en modo privado ¿Entramos? ¿Si? ¿Vamos por ahí? Voy a sacar el Shorter Voy con el Pershing No, voy con el M41 Yo también voy con el Super Pershing Que ahora perfora más Esta explosiva Me duele la espalda Me duele la espalda Oye, hay TPC Yo creo que por eso mejora alguno de Me hiciste mal entonces Y me suban el VR ¿Con cuál voy a ir? ¿Con la explosiva? ¿Con el T-42? ¿O con la B? Con la... CBC Oh, yo no tengo ese problema CBC Todavía no hay, pero Super Pershing ¿No lo tienes? No, todavía No... No tengo la Pershing Todavía no la tiene Qué raro No Tengo el Pershing Qué terrible la guía Después de esta Voy a tener que reiniciar el T-42 Ya El PS3 no lo ha dejado descansar Desde que... Se conectó desde la mañana Está bien, porque tiene que aguantar Está ahí con el cooler de stock Sí, Evo Yo tengo... Es una buena inversión ahora Se lo merece el PC El PCcillo Sí, va Además tengo que ver una gráfica nueva Porque ya está... Ya... Aguanta para War Thunder Pero ya no para juegos de hoy Yo quería jugar Apex Con el... Quería jugar Apex ¿Qué gráfica es la que tení? Ah, tengo una 750 Ti Ah... Están de jugando guas de marijones, güey Juega guas de hombre, güey Si jugar Barbie tú no es mi problema, pues... Pero luego... A lo mejor juega a Fortnite Si la misma hueá Juega a Fortnite ¿Qué juego? ¿Qué LOL? Eh... Mejor juega LOL No, güey Me carga el LOL ¿Y el pico? No sé... ¿Lo hay probado tú? No sé... ¿Y tú? No sé... Maricón, que sabe la técnica Estamos en vivo, cabrón Nos muestran ahí del hacha Fuerzas enemigas Fuerzas enemigas han tomado una zona Hace tanto que no juego con estos BR Puta, ya me mataron con el M40 Y eso es lo único que es muy... Muy... de cartón Tenéis que... Tirarte para atrás Insano Yo soy ansioso en ese sentido Yo quiero llegar al frente Donde las papas queman Donde están las... Las trincheras A trincherarme ahí Posicionarme, capturar y... Puta, la hueá ¿Me vale ser? No, me vale ser No, me vale ser Estoy demasiado likeado, hueá Vamos a un segundo Pero es que estos días Que he estado sin conexión O sea, sin live He sacado... Harto video y hueá Harto que editar Para cuando llegue el internet Harto que subir No, tomas pa' la mierda el PC, hueá Se me pegó el fuego Harto de puta Muevo la... Muevo la... Muevo la... Muevo la torreta y el tipo ya estaba esperando Que saliera Lo jugó bien Me hicieron penetrar Al lugar donde está lindo Ya sé que a mí se me cayó el fuego A mí me quedé colgado Salí... Estoy en el campo de batalla por cartoria Porque yo no me veo, hueá ¿Dónde te quedaste ahí, puto? ¿Moriste? ¿Morí? Sí Vean Hoy nos flanqueó... Un... Panther... Ah... Mira, hay un pantero Este también está aquí en el evento Tengo que sacar los Panthers, hueá Haciendo frente de dos Tires, peleado Espérate, voy a reiniciar el tercero Hay uno aquí que me viene a buscar ¡Ayuda! ¡Ay! Concha de tu madre ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? Enfrente a mí, dónde morí Vienen ahí avanzando hacia la calle Cuidado ¿Lo has visto, no? Voy Tienen por acá, nena Por ahí no he venido Y hay otro que está más atrás Y los mandaron Hay otro que está mirando ¿Qué le haces? ¿Vean el monto? ¿Qué le haces? ¿Cómo no haces el tercero? ¿Puede la carrera? ¡Uppos! ¿Qué le haces? ¡Until! ¡Uppos! ¡Uppos! ¿Los disparan la torreta? No entran, si bien la torreta está buenísimo En el 170 Ayudita, este, atrás mío, opa, conviene bastante Mi dirección Tu dirección, yo estoy igual al otro lado No va a acercar mi directo ¿Por qué? Ah, está por allá Está ahí en el límite entre F4 y F5 Ahí veo Voy a posicionar adelante ¿Qué más tení? Este 5-0 Buena, Rommel ¿Cómo anda? Bienvenido Buena, Rommel Para entrar al frente, para entrar al frente Está muerto Estamos practicando para, ya tú saben, legión hispana Ajá, ajá Esta red a sur Es buena la competencia Es bueno que haya interés Sí, va a estar buena Esta es la más mejor Vamos a, vamos a tener mucha experiencia Vamos Vamos, vamos La vamos La amo Uuuh, ay gana Uuuuh, estoy para el norte encima Con el estómago Con el estómago para la mierda Con el estómago para la mierda Con el estómago para la mierda Porque estaba bien colgado Y se me ocurrió Pero voy a tomar leche Agarro un cartón derecho Y tomo un trago ¿Sabes qué? Voy a tomar todo el cartón entero Una sentada Y... Ahah, que imbécil Agi adempo Me alegra Me alegra Le disparo y le reboto el disparo El impacto Y en cinco minutos está encerrando el baño guiance Ah, bueno de la leche y te manda a cagar Este no pues no tienes que limpiarte diez veces Te manda cagar y te hace cagar Y para la segunda vez ya te arde Oh, bajo el dragon, si yo soy una... un papel también, de cartones, pero un... chirridón. Es lo mejor. Pero, ¿sabes qué? Es bueno, esos dos cañones igual. Vieron, bufearon de vuelta en los rainbow, lo volvieron a bufear de vuelta. Ahora, ¿te acuerdas que lo subieron de 200 a 266? Ajá. Ahora lo subieron a 295. Nuevamente. En 7-0. No. Qué buena, ¿eh? Lo volvieron a... lo volvieron a bufear al hijo de puta. Volvieron a bufear al Lorraine, boludo. Lo volvieron a bufear, bro. ¿A quién? Al Lorraine. Ahora está mucho más OP. Ahora lo subieron de 266 a 295. Me está guiando. No, míralo. Está perforando más que el... mago, güe. Ah, me maté un weffertryer. Miralo, boludo. Esa cuestión... Ya está más rota, güe. Menos mal que no está la competencia, güe. Miralo, boludo. Mira, yo como competencia ya tengo mi doppia. Está más que... Jugada. Ahora 295 de penetración, hijo de puta. A ver cómo está el 75. 201, sí, igual. Cómo... Me vee... Me vee... Un factor que venía ahí por abajo. Pero... 295. O sea, esto ya está re bufeado. Y si creo que sí tiene el mismo precio de reparación y mismo VR, boludo. No. Están a subir los VR, entonces. Le van a subir a 8-0. Porque la mierda este ya tiene casi la misma penetración que el Survive C. A no ser que aún no haya... A no ser que ellos estén ahora a punto de actualizar el Survive C. Y resulta que penetra 350 o 400. ¿El 4? ¿M4? No, el Survive C. No, porque el que me dijiste que revisara. El... El... El Lorraine. Lorraine. 40. Oh, weón. 295 milímetros, 10 metros. Está perforando el que perfora un... Cuénteme, 103. Un 105. Ni siquiera un 105, un 128 milímetros. Más. El 128 penetra 260. Que va por un po weón. El 128 y los man solo penetran 260, está está penetrando lo que penetra el 120 del... M103 o... Un poquito menos, apenas. Rommel ya sabe con qué va a ir a... ¿Dónde está el D? Estoy jugando en Lorena Sí, pero para competición Para el Día D Voy a tratar de dejarlo ahí entre... Para el Día D Y toda la gente que está viendo el Night también, para que sepa Lo llamaremos Día D, ¿para el Día D? Para el día... El día H, por ya saben por qué El día Lunes El día Lunes Le dije a mi bolola, si había tomado leche de este palo ¿A qué te dijo? Me dijo... Sí, pero eres muy ordinario, bueno ¡Ah! Mirenlo... Se tomó su leche chiquita Me dijo, sí... No se demoró No se demoró No, como que igual la... Ahí la pensó, ¿cachai? Como que no, ¿cachai? Como que... ¡Ay, qué ordinario! Yo pensaba que esa la cachaban ustedes, por... ¿Qué? Los Lolo, por... Los Lolo Los Lolo A ver si me anda bien el PC Ya bueno... ¿Viste eso también? Para que no le saque el kit... El Liquid Cooler ¿O no? Agua Un radiador grande... Estos que son como con harto cierre... Que le puedes colocar varios ventiladores... También sirven... Mmm... Pero como que el Liquid Cooler cumple bastante bien y silencioso... Ahí están listos ya, los cabros motivados, oye... No, el trailer prendió, sí... Qué lindo este cáncer... Qué lindo... Qué lindo puede ser un ultra cáncer... Aunque sea por... Por dos días... Porque yo sé que a este lo van a subir de VR en dos segundos ahora, pero... Te va a demorar, yo creo... No se van a dar cuenta... Hasta... Hasta que la gente de verdad empiece a putearse... Yo le doy... Qué lindo es ser un buen cáncer... Por... Por un tiempito... Yo le doy... Su mes... Sus dos meses... Yo creo que en menos de 3 semanas... Yo creo que en menos de 3 semanas... Yo creo que en menos de 3 semanas va a estar... Subido de VR... En un mesco, weón... En un mes o dos meses... Yo creo que ya va a estar subido de VR esa cuestión... Lo acabo de penetrar a un tiempito como si nada... como si nada o lo de frente de chasis y ahora por eso la gente va a ligar y pasó de largo supervitil no me hizo nada y no puedo creer que la t41 de 90 milímetros perfora más que la pegue antes perfora más la vez que ahora la pecha y penetra más que ap volumen o raros o sea que en qué punto hay para mí no me quejo yo soy feliz para hablar el tema es cuál sería el cual es el punto de usar ap siendo que a ph el pretil stock y ap el pretil mejorado se cual cual es el punto tan ahora el pretil mejorado por ejemplo el llama 76 es peor que su pretil stock pero históricamente la pena y lo mismo es a ph pero la gran diferencia que tiene un poquito un agujero en la parte trasera para encajar los residuos estamos hablando de ap a ph o ap cbc siempre penetra un poco más porque si hablamos de ap cbc históricamente está bien ahora si si cabrón tenemos que juntarnos estamos todos desfarramándonos nos recuerden que este es este es la previa perdón hoy no que le pasa todos para uno y uno para todos un mosquetero no 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 pero demont el Fight no іч el 2 ơi el 2 tienen 185 de frente y 80 desdados claro si lo mejoró me tengo memorizado casi todos los aspectos del 2 tiger De tanto que he sufrido con ellos en el pasado Yo hace rato que no jugué en estos BR con los Tiger Antes yo me sabía de memoria Cuanto se demoraron en recargar Con tripulación experta Y cuál es la mejor estrategia Cómo flanquearlo sin que te mate Para pelear con un Tiger Hay que pelear con dos personajes Una que va a morir sí o sí Y el otro se va a llevar la baja Si el Tiger está solo Sí Como vamos los Snaps Oh shit Oh shit defes No me siguen capturando Oh y le había disparado a ese BSLA Oh vi el que está capturando a B y lo perdí Un grupo de King Tiger Pensé Un cazacarro Algo ruso tiene que ser Aca mataron Está más viva que la chucha por lo menos yo lo veo aquí vivo Ahora más que antes hay jugadores de Xbox No es un franquete No es un franquete De stato mis gimnasio de pelenciano casi No te pareció No es Pero te llevaste a uno Una gran insano fue esa Chucha Chucha Que exquisito es matar Nooooo Lo vi muy tarde Tengo un montón de backup para este tan chifito Que rico A tu izquierda copa Vale de impacto solamente Corre 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 Ya me engule ella ¿Dónde está? No lo veo Me acabo Lo mataron El perching este Hace tanto que no lo jugaba Y ahora entiendo porque está tan bueno Es bueno el super perching A mi me gustaba Pero yo lo jugué cuando estaba en 6-7 Y cuando lo bajaba en 6-7 Y yo llegué justo cuando Lo saqué cuando era 6-7 Como dos días después Ah 6-7 perdón si Y dos días después Puuu lo bajaba a 6-3 Qué lindo Yo creo que deberían Tendría que el penetrado ¿De dónde? Sherman vs King Tiger No Creo que deberían darle los proyectiles AP sólidos al 88 Porque si no me recuerdo Porque si no me recuerdo Tenía como 260 milímetros de penetración ¿El FLAC? No el 88 largo no el FLAC El que tiene el Tiger Rock Le pego arriba en la... Tenía proyectil sólido con... Si no me recuerdo entre 250 o 260 milímetros de penetración Le acaba de parar un tiro en IF2 Proyectil sólido del 88 largo No, lo fue yo Aunque viendo como Galgen está tomándose... Solid AP ahora mismo Creo que va a tener como 200 de penetración O 200 nomás Le van a bajar a 100 Hay que andar con ojo y aprovechar los momentos Oh, me tiraron de todos lados mismo ¿Dónde? Ah, estaba yo posicionado Oh, yo la estoy aprovechando La estoy aprovechando mucho con mi Lorraine AMX50 No sé, ya me di cuenta ¿Usa tu pastel, weón? ¿Quién de ustedes no tiene Los Franchutes a esta hora? Yo no los tengo Deberían ¿Vos buscan por Copa? Franchutes no Oh, qué buen tiro, weón ¿Y vos, Corti? No me gustan No Ninguno de ustedes tiene Franchutes Me... Se me va el tiempo Con las otras naciones Tenía pensado sacar el AMX30 premium, weón Pero ahora que me decís que está bastante bueno Y lo otro que yo creo Deberían ya dejar de restringir el rango 100 Deberían ya llegar al rango 1000 Uh No, 200 Vamos a... De 100 en 100 Porque la gente ya... 500 entonces ¿Qué está hablando el rango? 140 140 primero ¿Qué están pasando? El rango de que uno pueda aumentar su... Ah, nivel Sí, nivel Sí, nivel Ah, sí, sí A mí me gustaría que lo hagan como en... Como en... El... Payday 2 Con maestría Una cuestión así Infamia se llama Sí, Infamia En el que... Llega a nivel 100 y luego... Eh... Infamia 1 Te te da una... Mejora y... Nooo... ¿Qué? Dios mío, estoy penetrando un Tiger del frente como si nada ¿También preparé un Tiger del frente, weón? Oh, me mató Nooo... A mis 12 Me mató el Panther... King Tiger, concha... El... El... ¿Por qué me voy a caer allá, po? Uh... A la casa, señores... Cuac, 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 cuac... ¿Hay aviones? No, estoy con aviones... Ahí vienen las canciones esas de flauta... De... De Titanic Claro... Voy a bajar un compilado de estas cartas ahí... Cuac, infarto... Cuac, cuac... Cuac, cuac... Cuac, cuac... Cuac, cuac... Toma, pedazo de mierda... Sufre con el poder del 90mm potenciado... Tienes... Uno a tu... Izquierda... Fuerte... ¿Dónde? A tu izquierda... En... En B... Acá... Pero no es a mi izquierda... Este es mío... Tu izquierda, sí... Tu izquierda... Tu izquierda... Por la ciudad... Me murió... Me murió... No... Me asustó, boludo... Me cayó una bomba de 3000... De 2000 kilos encima, boludo... Justo encima me cayó la mierda... No... No... Weón... Weón... Yo estaba como re tranqui... De pronto veo... Escucho un civillo... Y una bomba más grande que mi tanque... Me cae justo encima... Weón... Como que... Es que me agarró la sorpresa... 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 Yo estaba... Tan concentrado... En el coveleon... Viste la voz... Escuchate... Y le... No... Ni siquiera eso... Porque el tipo pasó como a dos metros del suelo... Y era un... ¡Pum! Así nomás... ¿De dónde...? Ah, pero... No había... Oh, chiquillos... ¿Se puede remontar? Mentira, pero... Weón... Weón... Tengo... Siete backup... Para este vehículo... La perdido... No weón... Todavía no... Toma pedazo de mierda... Muérete... Si fuerte... Si fuerte se moviera de ahí... Podríamos ganar... Ah... Estoy matando... Me mató bastante... Me mató bastante... Alguien llegó... A... 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 Entre B y ya... Pero no has matado tanto como yo... He matado... Solo he matado dos menos... No, la ganamos... La ganamos... La ganamos... Aparte... Todavía no queda gente... Bueno... Así que... Y ya estamos... Presionando al respawn... ¿Vamos? Pero si... Si, si... Se han matado a los que salen... Sin punto... Sí... Ya... No... No... Necesito retroceder a recargar munición, me quedo no eh, eso es lo malo de este Que bueno es el discusión Antes era ñe, ahora weón Falta que le mejoren el motor Y esto se va a la mierda, este va a ser el tanque maupé de 6-3 Si es que ya no lo es Que ya no lo es El tanque con el que vas Es el mejor que tampoco Nunca, creo que nunca, me puse a pensar y nunca he jugado a un juego de terror A tu izquierda el fuerte paso uno Tengo el Collat ese ahí como para instalarlo pero nunca me... No me gusta los juegos de terror a mi Juega de Space One el mejor Están regalando también un juego, bueno, con fecha hoy día hasta el 22 de 24 de febrero En Epic Games Están regalando también un F2, chepa ¿Puedes ganar todavía? Mierda Se la ganamos, weón La demos vuelta, eh Llega afuera Oye, porque este tipo, este tipo lleva más puntos porque ha muerto una vez más que yo, weón Que rabia eso, weón, que morir te de más puntos Lo peor de esto es que el grito de Rommel queda grabado para siempre Ahí está, mira Que alguien lo busque vuelve y haga un clip Yo lo voy a buscar el... ese ahora Me ha matado en el juego, ¿viste? El grito de Rommel está en el live Por eso digo... Pero el tema es que ahora... ¿En qué parte? Ahora el problema es en qué parte En los primeros 45 minutos En los primeros 45 minutos, ok Me has tirado como para el final porque fue hace poco A ver, van 10 minutos de partida Empieza a buscar el 35-30 en adelante ¡Qué estresante la partida! Mira la cantidad de puntos que nos quedan No sé si se puede retroceder Buena Yo te retrocedo ahora mismo ¿Se puede retroceder? Sí, sí puede A ver, me voy a meter los segundos para intentar escuchar bien ¡Uh! ¡Qué estresante la partida! ¿Quedan solo aviones o van? ¡Oh, un J-7! El Super Pershing, muy buen vehículo Pero el Pershing... no El N-26 no El T-25 26 Pero el 26 es el Pershing Normal de 26 No, porque es el prototipo de Pershing Por eso Y después viene el... El Super M-26 Está... El T-25 Que es el precursor Pershing Después está el M-26 Que es el Pershing Y el T-26 E1-1 Es el Super Pershing Que es el que todos conocemos Le fuco, weón Ganamos Estamos ganando O sea, todavía vamos perdiendo por cantidad de puntos Pero... Por cantidad de gente Vamos, terrible Gan 3 Vestimos de oro, weón Tienen que mantenerse Tienen que mantenerse ¿Cuándo dijo que Gamboa volvía? ¿En unas semanas? Más o menos En vez de estar viendo el aire insane ahí No, con el avión no se fue ahí ¿Quién dijo que iría acá? ¿Quién se fue? Creo que Colombia se fue, weón No No Ah... Creo que Guatemala ¿Quién dijo? No No A tu frente y... Fuerte Oh, qué bonito Un T-34 No, huerte ¿Cuánto tiempo tiene el... El respawn? Por casualidad, vas a ver ¿Está capturando V? Capturando V No... Antiaéreo Tienen la artillería A ver, son tanques pesados Sí, pero igual ganamos Hay que proteger C Y ya estamos Huerte está protegiendo Eh, campeón Digo, campeón de respawn Morí dos veces Y de las dos veces Mi C-4 baja cada uno A tu derecha salió uno, Huerte Quizá está por ahí esto Le piso Ahí hay vaca de 3... Eh, un autito Ahí está, mira Era un autito, Weben Buena Ahora... Avanza a capturar... Si nos descaptura Si... No sé Ganamos Ganamos Ya nos queda gente Uy, te serviste empujo el pobre Eustito, wey Apareció otro, ah, se destruyó, lo mataron Se destruyó el tipo, digo, me vio, digo, no, mete la verga, no lo vas a matar tú de nuevo Sale, ve un cañón de 90 al frente de él, como, a la verga, wey Ya no tiene punto, él sobrevice cuando tiene apenas un par de milímetros de penetración más que los... ¿Quién dijo que no hacía nada? ¿Ah? Como que ya no tiene punto de tenerlo... ¿Quién dijo? Más puntos que tú saques, pues, wuuuuh A ver, ¿cuántos leones sacaste? Nada, porque no tengo premio, pues Saqué 37.000 y 4.000 de investigación para vehículos que... Ahora que lo pienso, terminé de investigar el IP ¿Pero antes de investigarlo? Sí Esta partida me dio los puntos para el IP Me falta el... No Pues todavía lo voy a comprar No, no lo compro Sí, te voy a dejar pobre No No Huertes Sí, cómpreselo nomás, cómpreselo nomás Sí, sí lo hace comprarle todos los tanques que tenga ahí guardados Sí, sí Juego con 10 minutos, león Juega, juega con Japón, weón Juega con Japón Lo único que le pido El chato de jugar con Japón Ah, sufrimiento ahora Ay, mierda Ay, mierda Perdón Arte Y entramos En los rápidos Los rápidos mismos ahora los servidores en los rápidos hoy Hoy sí, weón Se entra rápido jugando tanque, weón Yo que jugar aviones y me demoro dos, cinco minutos buscando el 6-0 Pero termino en una partida en que es mixta y salgo con Rome Y weón Insana que es tan tierna que le dice hola al enemigo, weón Ah, no saco weón por acá Juego en esa parte Ya sé. ¡Campoa! ¡Muévete! ¡Hermano! ¡Mamá es hombre! ¡Haz que mate! ¡Hermano eres tú! Invítalo para acá, ya pico. ¿Quién está disparando como hueón? Tu mamá es Archipastor. Fuerte y apriete espacio. Está disparando como loco. Eso. ¿Yo? Sí. Qué hueón, porque no estaba disparando yo. ¿Usted no veía el disparo o sí? No. Nosotros sí, así que... Si le pedimos que apriete espacio, apriete espacio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están capturando a... ¿Qué pasa? Y tiraron granadas de humo. ¿Contra qué vamos? No me digas, es soviético, genial. Alemania, soviético, italiano y franceses. Contra eje. Contra eje. Contra tu mamá. ¿Sabía algo malo que encuentro esto? Ya tu mamá no le puede ganar. No, tu mamá es Archipastor. 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 Rottweiler. Es un pastor alemán. No pudele. No, chico. Es un braille. Bail. ¿Ves? Bail. Braille. 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 Los ciegos, creo, güey. Chego. Me muestro los ciegos. Pero no bien. Me mató un... Izquierda a derecha. Un camioncito a mi izquierda. Voy por la calle. Está en toda la vereda sombreando. En la segunda cuadra. Ahí se está moviendo. Se movió. ¿Qué es lo mató? 1.29 1.29 Pobre weón, murió violentamente Murió, murió con resultados sexuales cabezomero Pero hizo su trabajo Mira, hay unos que ya nos flanquearon weón A mi nunca me gusta este mapa fuera con un americano weón Como es todo ciudad Pero si es Yankee, Yankee land Ni si de local, tienen que defendernos Qué más que defenderlo que Japón Magikon un M41 capturado Me da un lag de mierda que Pondríamos y estaba Jopro que haga el stream al... No, ayúdame, mataron Ah, muérete ahora no Nooo Me pegó Me pegó dos veces el mismo weón Me pegó dos veces el mismo weón Me pegó dos veces el mismo weón Me pegó de moverme un poco Puta y eso fue todo, muchas gracias Hasta luego, nos vemos, te queijamos a otra misión Que les veáis bien, chao, chao, chao Te toca si weón Si no me pegó los hueones Esto es mierda, toma Me carga los buenos punteros Ahí es donde está mi humo Esa es mi humo Liece que te mató el Yaekt Va otro y Pandera 2 ... Turba, mira Sí, pero el panther no lo alcanzo ¿Dónde? ¿Qué? Hola Hola, maldito perro Maldito fachupastor ¿Te disparo para marcarse? No, con chito malo No No Ahí está, 114 No lo ve, si lo marco Es tu cara, estúpido No mames, wey Órale Amadai I don't know Un tipo que era dueño de un Arbolito Un arbolito bonsai Un arbolito bonsai De 400 años Espérate que viene uno también ¿Podís con él o te ayudo? Te lo robaron Ese arbolito de mierda Ah, me mató Ese arbolito Vale como 90 mil dólares Y el tipo, el único que hace ahí Ah no, está ahí abajo Bonsai de 400 años Ahí está Se le ve la antena Se le ve la antena Sí, sí lo veo Pero no puedo hacer nada No tengo depresión de cayendo Lo ya dice En Facebook Por favor denle Mira, tu izquierda, tu izquierda Por favor denle la agüita al bonsai ¿Denle agüita al bonsai? A los que me robaron este bonsai De 90 mil dólares Por favor denle agüita No suficiente agüita Para que sobreviva Pago la recompensa A todos den la agüita El tipo, me chupa huevo y me la roben Pero mantengo la agüita Denle agüita ¿Quién tiene una amigo? ¿Es tu drago? Perfecto Nada ¿Cómo? 90 milímetros de cañón Y... ¿Qué es? Un... Una M8 Cañón, quédate quieto por favor Esta... Tiene mucho pivote el cañón Lo entiendo Me está mirando... Nooo... Vi el Type Total Type Campeando... Atrás, huevan Muy atrás Un C-62, huevan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, un C-54, huevan ¿Dónde está vos? Me mató de acá Buena Veo negra esta partida, eh Mico ¿Te sacaste intacto esta cosa? No Le pegué, le maté a un muerto Y la munición se la... se la atracó todo el muerto No... no pudiste haber matado a un muerto Porque ya muerto está bien matado ¿Mataste al muerto? Sí, a los muertos ¿Muerto? 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 ¿Muerto murió o no lo pudiste matar bien al muerto? ¿El muerto está muerto? ¿Pero te aseguraste que esté muerto? Porque podría ser... Sí, porque le disparé un 90 milímetros de hocico De hecho le cayó en la cara Sí, pero viste, pero si ya estaba muerto ¿No vaya a ser que al matarlo de vuelta los dos se cancelen y el tipo está vivo ahora? Es como matemática, negativo con negativo positivo Sí Es como salir para afuera Esa gente, yo me incluyo de repente con eso ¿Salgamos para afuera? Tuve la mano para arriba Mi viejo una vez dijo ¿Qué va a ser? Niñito varón Yo pensé que salía en... Niñito mujer Niñito varón Tuve la mano para arriba Dale, para abajo Dale, para al lado Palo, para al lado Dale, para al lado Sube la mano para arriba que la vamos a subir para abajo, pelotudo Aunque... Espera, espera, espera Aunque imaginate como estás colgado de pies al techo y ahí vos ponés la mano hacia... 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 Más mercurio que hace más complicada la weá, weá Imaginate, pero si vos estás atado de pies Loco, vos vacila nomás, oh Y ahí... Dale, ahí... ¿Estarías subiendo la mano para abajo? No, 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 no Pero en tu perspectiva, la mano estaría yendo arriba, pero vos estás boca abajo Entonces, ¿no estarías subiendo la mano para abajo? Rommel, para las especulaciones, por favor Es que boludo, es que estoy... Es que ahora estoy ahí pensando, boludo, me puse a pensar No, pero si te das cuenta, la Ryu es arriba y la Super es abajo Sí, 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 pero el tema es que técnicamente... ¿Cómo estás que no estamos al revés nosotros? Pero en primera, técnicamente hablando, boludo está bajando, pero desde tu perspectiva, boludo está subiendo Entonces, vos estás subiendo la mano para abajo Me hubo un teléfono en chino, bua Cuartín... Buen punto Hay un me, dos, seis, dos, weá Y ahí podés bajar la mano para arriba encima ¿Por qué te está guay aquí el me, dos, seis, dos? ¿Qué BR? Ah, perfecto Pues esas son las dudas existenciales que uno debe tomar en cuenta Uno lo que tiene que tener más en cuenta es que... Si matas a un muerto... Está muerto Pero como dijo Rommel, negativo con negativo es positivo Otra, al frente mío Tú le da mano para arriba No, 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 está a mi costado, a mi costado A mi derecha Se tiene apuntado Y afuera Yo ya no... No lo vi, no lo vi... ¿Dónde? Bueno... No, está en la maleza Se va a ser confiado Debe saber, por la verde verde No, verdad, no fue mal a veo, weán Verde pasivo Esta parte es verde pasivo Jajaja Tuve la mano para arriba Dale pa bambu Eso me recuerda a una... Hablando de Pitbull Eso me recuerda a una canción ¿Una canción de timpancia? No, una canción de Pitbull escuchan no po huevon, si están en directo po huevon que lo mutea? si, lo muteo al toque mira que se llame va a asustar acá que le diga algo parte en ingles, parte en español muteado como de acá en menos de 10 segundos por adios chilenos adios chilenos huevon no hayえて un brazo un brazo lo que no hay está 20 un brazo un brazo un brazo P**** bien furiada wean Vuelvo? Me saco la transmision el pefe de mierda wean No y vuelve wean, que lo peor de todo No, es que hay dos hueá No, uno es perfecto, Petro Yo creo que te ayudas Ah, es dos meses, porque me va para acá Acaba de pasar uno sobre mi y otro al lado, así Opa Era mío Au Wean Tengo uno atrás, uno de costado Tú vigila aquí Vigila por aquí tú Porque yo sé que ese hueón va a salir por ahí o por aquí De un lado de ese sale Están disparando atrás, Brawn Están disparando todo el mundo, wean Te mandaste a Cuervi a la muerte Yo ya le dije, wean, que no tiene que ir Oh, mataron a Brawn Otra Y lo mataron Corre Era acá en la plaza Y mataron a Desca también Eran dos Vaya... Decepción de equipo, papá Eso ha sido todo Están tirando Hay que conseguir dos, tío No, no, no No, no Que voy Wean, quedamos tú y yo Y dos más Tres Dale, huerte Mátalo Lo único que quiero apoyar es el Que está aquí El que queda, wean No, lo mataron Un Lorraine, po, wean Tres Deregría En el Tres Crescer Deregría Tres 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 No, no soy ni suceso. Están solos. Nos podemos hablar ahora. Yo y yo y otros dos más. Capturaron. Falta un Sucien. Acaba de pasar un Sucien al lado. Estaba recargando. ¿Cómo le rebotó el tiro a un Sucien? La artillería le hizo ingresar. ¿Dónde? ¿Dónde? Crítico. Cargador, güey. No, el reinicio la recarga. No, el reinicio la recarga. No. No, el reinicio la recarga. No, eh... Aquí tampoco puedo hacer nada, le rompe el cañón. ¿Decirlo? Estoy muerto. Mierda. Me perdono. No. Sí. No puedo hacer más. Taren, ya te encargas tu poder. Me ayuda a matar al que está ahí a la vuelta. Ahí lo mataron. No. No. No, cagué. No puedo instalar, no tengo los reinches. Sí. Está bueno, no le hago nada, me mató el Su, Pupo, güey. Sí se perdió. ¡Halo, güey! No. Tuve, tuve, eso, me da loco. Pero por lo menos recupero el 21. Ojalá que... No, ya me costo todo el juego... O igual... Ya, sois míos no importa. Un redir. Un redir. ¿Aquí por dónde vamos? ¿Directo o flanqueamos? Eh, flanqueamos ¿Por qué me estás dando tanto sueño tan temprano, weón? Son las doce ¿Temprano con qué hoy es? ¿Ah? ¿Temprano? Me estás dando sueño, weón Tan temprano Son las doce Yo igual voy por la espera El burrito también Para mí las cuatro de la mañana Están preparados Bueno, dormí una fiesta de una hora, weón Tengo sueño, no Está bueno, es bueno ¿Alguien tiene idea de cómo va a ser la competencia, weón? ¿No? Sí, pero ¿cómo se inicia? Así mismo, ¿cómo partimos cada uno de los spawn? Si es que hay momento de captura o momento para matarse Pero es el mejor de tres O sea, tenemos que ganar dos Dos de tres Ahí estamos Ahí estamos Ya Pero, por ejemplo Por la cantidad de jugadores ¿Quiere decir que entonces Tenemos que competir contra todos? No O sea, van a ser como por equipo Quienes enfrentan sorteos Y a una vez que sacan los sorteos van a ver Quienes juegan con quienes Y ahí va saliendo de cuadrangular Estaba de final, cuarto de final, final Semifinal, final Puta, me mataron a la artillera, weón Y esta mierda es terrible lenta, weón ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a este tanche? Porque si hay tres equipos confirmados Con un cuarto próximo Un Panther 2 me perforó Incluso si hay mucho más cuadrón De los que tienen presupuestados Puede que haya una preselección Otro más Si, estoy recargando Me mató una persona, weón No sé cómo me dio, weón Un golpeante mío ¿Dónde? Ah, pero le veo la óptica No más, weón Apúntale No, no, no No Me asusté, weón Púntalo, púntalo ¿Es por ahí donde está Huerte usted o no? No, está retrocediendo Huerte Ahí va Espérate, ahora avanzo yo, Huerte Ponen la punta en el mapa donde viene Porque no veo nada Controleros a nosotros Ahí, por ahí Ay, el vio un ovni Me dio una roncha Me viene acercándose otro polio izquierda Me dio una roncha Izquierda, ¿por dónde? Por el camino que se ve del otro lado del río Mira, huy, ahí va pasando Ahí lo vaya a ver tú, Huerte Por allá Es que está bien posicionado Viene otro, weón ¿Lo viste? Dispare, dispare Mate a un, o sea, muy crítico Me lo tope, me lo tope Me lo tope, me lo tope Lo veo de nuevo, le disparo ¿Dónde lo mataste tú? ¿De dónde? Me lo tope Pasa, weón Está herido, Huerte ¡No! Sí, sí ¡Gran fire! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otro puntero? Van 3-4 Otro puntero ahí mismo Otro IS-2 Sí, ya voy a matar al IS-2 Pero me viene el punter Aguanta, aguanta, aguanta Voy Aguanta, aguanta, aguanta No, weón Este puntero no va Pero, weón La placa, la careta del No, 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 no ¡No! ¿Habrán arreglado la superposición del pulmaje del verso? Ahí lo maté Cuidado Porqué aqui hay dos partes Aquí hay uno que cruzó Buena. Hay otro más que lo ha acompañado al Panther 2. Si, hay otro. Hay dos panthers. Eso lo veo yo. Creo que no le tengo motor a ese. No entiendo por qué entra el nene. Es que lo voy a poner a todas las piezas. Buena. Ahí lo mataron. Oh, buena ese, Gamboa. O sea, Kwerty. El Gwerty fake. O sea, el Gamboa fake. Y vamos, mejor escuadrón. Buena. Somos el pedazo de equipo, buena. ¿Cómo? Voy. Aquí no se expongan, no se expongan. Esperen, esperen a Gwerty, esperen a Gwerty que tiene bomba. Buena. Bueno, casi lanzo la bomba. Ah, entonces... Insanete está preparado con el M4-3, weón. No veo nada más. Yo creo que insano iría ahí con el M61 con Hit. Y el M4. Como yo con el T92. El M61 tiene casi el mismo... ¿Señón? Por parteón. Por rapidez, mi indaje, que es el M41. El M41 un poco más bajo. Entrémosle, Copa. Yo estoy entrando ya. Espereme, espereme, pu. Bueno, ya dentro, entérlo. Lo he visto, no? Buena. Se vienen acercando dos más. Sí. Dirección. De nosotros. Esos weónes no se rinden los de los Panthers. Porque el del Panther lo mataron dos veces y volvió a salir. No entiendan nada por respuesta. Cuidado. Qué sabor tiene dentro. No tiene nada de... Cuántos, como está? Hola, saludos. Cuántos. Cuidado. 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 Ahí todo acá, ahí todo acá. Ahí todo acá, ahí todo acá. Te mutearas algo? Ah, me sacó la recámara. Ahí todo acá. No lo sé, pero no sé, a qué vengan. No lo sé. Preparan. Hay un PT y un M. Donde? Donde estamos nosotros, mi 12. Hay al fondo. Sí. No lo vi. Cuidado atrás. Se está asomando, se está asomando. El PT, 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 el PT. Ahí se me tiene depresión. Qué hueca. Ahí está, viste? Ahí está, vistele. Ahí está, vistele. Cuidado, avanza, avanza, avanza. Espérame, espérame. Yo voy primero. Yo puedo aguantar tiros. Ah, andala. Yo también, por choro. Están en su lío, bueno. Retrocedamos un poco, hagámoslo de creer. Tengo bugeado el sonido. Escucho, cortado la cadena del tanque o el motor. Bueno, entonces momento de instalarle el pack de sonido de Flight 8. Lo haces. ¿Cómo? ¡Muy ya! ¡Ya! Lo retaron, puede estar gritando. Sí. No me acostumbré a vivir en el departamento, bueno. ¿Están todos durmiendo allá? Sí, niña trabaja Y el pitón está como abogado Bueno, cada uno Y está como puede, como quiere Como puede, también Alta arena A la playita con amo Con ladera del culo ¿Qué buen puntaje estaba aquí? Pumpeando ¿Pumpeando? Pumpeando Cada uno puntea como puede Por favor, bueno Primer puesto No ve, no salí, bueno Por eso soy tan capaz que Ay, da, el cuente Oye, pero me dio una mierda Investigación, ¿só acordar de que tengo premium En el juego? Ay, ahora entiendo por qué, porque no le tenía el motor Ni transmisión a esta güeya para correr, po ¿Por qué me dio tan poco? Me dio un 1.090 Buena, ¿me desplegaste también el M60-2? Ah, sí Me lo olvido Saqué mil puntos cuando yo también Sí, sí Me lo olvido de decirte que había de lo que yo Creo que puse el antiaéreo ¿A dónde? Digo, ¿puedes investigar el antiaéreo? No, el M61 Ah, verdad Yo creo que convendría más un antiaéreo ahí Oye, ¿cuánto está la 8x8? No lo mínimo 8x0 No Yo creo que todos deberíamos sacar el T92-E1 Y todos con el Un 90mm Bastante bueno Con flecha estabilizada O con el Bradley Yo tengo Bradley Lo hacemos de oro ahí Equipo 2 Bradley T92 Y todo el resto de aviones Y hacemos de oro esa güey Porque el Bradley puede perforar el IS-7 Y... eso Por alguna razón me siento cómodo en el Super Passion No sé por qué Es la primera vez que lo juego Es la primera vez que lo juego Y lo siento cómodo con eso Por fin recarga de nivel 5 ¿Qué le comió Frida de Arro? ¿Qué le ha agarrado? Son como esas cuestiones Es lo mismo que un video Pero con otro gusto Son incipios No tienen gusto a nada ¿La conducción del tanque la subo o no? No No Esa es la más importante que apoya en otra voz ¿Quién le subo entonces? ¿Reparación? ¿Reparación? Sí, reparación Mi prioridad siempre fue Recarga Reparación Después de eso Como se dice Creo que se llama Puntería Para que pueda mover el arma En dos axis al mismo tiempo En vez de tener que hacer Yo tengo full puntería Tengo full puntería Cargador Telemetro Y comandante Esas son las cosas Recarga Y reparación Son más importantes Y están solo abajo Buah Hoy en la mañana Ahora el equipo Punter Ahora el equipo T26 Ahora Filippo No le tenía puesto Y de hecho Con los punters No fallo yo Sí, bueno Yo tengo claro Que si ganamos El segundo lugar Con 3000 águilas Me compro Un tanque Alemán Sí o qué? Premio De grado 3 Yo voy a hacerlo A los Maluma Si ganamos Me retiro Sí Ahora le metí Al El 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 No hay Disparo más falso No me lo creo Sin la cúpula Y ahí se explote la puta Disparo falso Muy falso Cayo uno Mira ya Vaya ya Tu 57 ¿Lo viste también? Es más fácil que no te hagan Por ser Vigila a la izquierda ¿Quién voló a la torreta de este pobreza de 344 weón? Fuerte ¿Tú? ¿Tú? Me ayudó a la izquierda Bueno Oh un Tiger ¿Dónde? Aquí Por ahí No se puede No se puede No se puede No se puede ¿Quién voló a la izquierda? Buenas Por la calle Yo vi No se puede No se puede No se puede No se puede ¿Dónde? ¡Papá! ¡Qué buena! ¿Qué andas jugando, oiga? Va para allá. 7-0, un poco japoneses. El Horry. Está muy caro. Pero ¿cómo pega? Caro. Pega bien. Pega, caro también. Creo que mañana me voy a dedicar a hacer trote ligero. Por suerte mío. Creo que mañana me voy a dedicar a hacer trote ligero... ...no va a ser. Un carro de 220 hueá, voy a ir a pasar. Está que querés por atrás. Chao, IS-2. ¿De dónde te mató el tallegarro? Por atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente? Buena miñita. ¿Cómo anda? Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Están en el 8x8? No. ¿Están en el tromedo? Todavía no. Estamos perfectando... ...y uno recién. Estamos en modo legión hispana 4x4. Mierda. Pero weón... ...mi aliado está... ...la... 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 Chau, bravo. Chau, bravo. Chau, bravo. Chau, bravo mañana. Nos vemos mañana, huerte. Ya, nos vemos mañana. Rengador. ¿Quién? Rengador, dije. Rengador. El material que tomar. Muchas gracias. Deja estar en paz a ver. Ya huerte, cuídete. Chau chiquillo. Chau. Chau. Rengador, mira tromel. Ahora yo sigo, me ha tremendo porque me saco la mierda. Ayuda, bebé. Pinzalo, corre. También tenemos un grupo. ¿Me invitan? ¿Es una invitación? Bueno, estoy llegando ahora. Mándalo una invitación en la que aún está en partida, falta poco. Ah, yo también de este me reto. Yo voy al juego este y me voy también. ¿Dónde está el DS-1? De atrás de A. ¿De izquierda o derecha? Mmm... Derecho. Ahí lo mataron al DS-1. Ahí lo mataron al DS-1. Le cayó una voz con B-17. ¿Cómo un B-17 puede entrar tan fácil? ¿Qué estás jugando? Ya ves 3-5-7. Yo voy 6-0. Ok. No... Sí. No, ¿de dónde está el 24? ¿Eje? Yo voy ital... Eh... Japones. Yo voy italian. Pero los muchachos van... eh... Al lado. No. 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 Más mala mía. Más mala mía. Más mala mía. ahhhhhhh ah ahhh cuidado en el si ¡Impacto! ¡Impacto! ¿Cómo me dispara? ¿Cómo me dispara? Le reboto el tiro en el lateral ¿Qué crees? Es falso Me mató el diak Disparo lateral y el disparo se ve a la mierda ¡Oh! ¡Qué falso! ¿Qué pasó? ¿Falsedad? Un minuto Loco está disparando así a un píxel de las murallas Loco Ah, pero uno le dispara un metro de lejos y pega la muralla Un minuto Ya chiquillos, cuídense que les vaya bien No, nos vemos ¿Tú sigues con nosotros, Cuarty? Cuarty Nos veo ¿Qué más se fue? A la sombrita A la sombrita A la sombrita ¿Quieren estar con nosotros, Cuartos? A por la sombra Sí, pero mándale yo me voy a... A ver... No te espera, tío No te espera, tío No te espera, tío No te espera, tío La otra pato es el P-34-85 que me mata y sale otro P-34-85. La otra pato es el P-34-85. Bueno, contigo entonces. Caos, ¿cierto? Sí. Oh, ya comienza mañana el caos de lo que es cambiar su casa. ¿También se salió Puerti? Puerti. Parece que sí. ¿Qué quieres jugar, Mepta? ¿Hola? 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 ¿Eh? Hola, hola. ¿Qué quieres jugar? Yo. ¿Ya? ¿Invitado? ¿Qué quieres jugar, Mepta? 7-0. ¿Estamos las dos solos? Chicos, no sé quién más quiere entrar. ¿Cuántos? ¿Erwin? No. ¿Luki? Lo que sea, lo que tenga en todo. Yo no me enojo. ¿Luki? ¿Dónde está Luki? No, no está Luki. Invitalo. ¿En qué momento pensaste que estaba Luki? Pero está conectado. Sí, porque es Luki. El tipo B es War Thunder. en un segundo. ¿Qué? No sé, vamos a jugar 7-0. ¿Se está jugando Hapo? Esta en partida. Sí, pero está en partida. Sí, sí en partida. Ah, no quiero jugar a unos saltos. ¿Lo dice? Sí, claro. Claro. Ahí se nos fue Huerti. Erwin. ¿Qué? Yo estoy jugando a otra cosa ahora mismo. ¿Qué estás jugando? Un jueguito de mierda que encontré en internet. No sé de qué se trata. ¿Qué jueguito? No sé, no sé de qué se trata, lo acaban de instalar. A veces hago eso. ¿Y tenés una página copada? ¿Eh? ¿Tenés una página con pirata copada? No. Me los pasan a unos amigos, a veces me pasan el link. Nomás así de Mega. Y me las he encontrado en este... Juego RPG de porquería, boludo. Tomás. ¿Cómo te echó? 7-0 entonces. Voy a poner el Hortel. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Ahí entró... ¿Cuántos que nosotros? Sí. Ejército. 2-0. 3-0. 2-0. 3-0. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 2-0. 3-0. 3-0. 4-0. Si, 7-0 creo que esta bien Ah, me voy a sacar este, tengo aquí un 7-7 Y esto de que? Tiene todo un juego pirata ahí nomás Ahora es mi Kingdom Come Deliverance Me pregunto si tiene el GTA 4 Si De una Lo voy a, pero esta bueno, pero tipo no tiene ningún virus este sitio, es confiable? Si No se lo voy a marcar, ya lo voy a guardar nomás Ya estoy listo No sé, faltaba, ¿cuánto? Ahí que quedo Yo creo que voy a jugar unas 3 partidas más, y después voy a... Vamos a cerrar la sesión de juego Ya estoy listo Dale, unas 3 partidas y ya estaría listo Encima me hice pija, yo era boludo Ah ¿Por qué? Me hice un churro, y encima yo tengo un... Una tuquera Yo tengo una tuquera que hice con un cable de televisión ¿Qué? ¿Un churro? ¿Qué? ¿Un churro? ¿Un churro? Porro También, acá también Mmm, también acá, pero... Un churro se río verde, porro Aquí también Un churro es cuando vaya al baño Y hay un churro También, ¿viste? Bueno, y mira, en Colombia... Bueno, mira, en Colombia polla es la... es la lotería, así que... En palabras tiene diferente significado en cada país, pero no, me armé un churro, un porro, ¿viste? Y yo tengo una tuquera que yo hice con el... ¿Viste? El cable ese de televisión viejo Que vos tenías que como enroscarlo Si, si Bueno, esa parte de metal con la... con la rosca, ¿sí? Eh... yo lo arranqué de una televisión vieja que yo tenía y lo hice en una tuquera Yo encajo ahí, cuando queda bien cortito, lo encajo ahí Y lo fumé hasta que quedó como... hasta que quedó como un milímetro nomás de... De plástico, ¿no? Qué triste... Qué triste... Y no, boludo, porque si lo fumo lo termino, ¿viste? Porque si no, después lo dejo ahí y nunca más lo vuelvo a tocar y... al pedo Ojalá algún día pueda salir de eso ¿Eh? Ojalá algún día pueda salir de eso Ojalá algún día pueda salir de eso Por la poca fubeza que fumo ¿Cuándo vamos a ir con el mouse? ¿El mouse de 7-7? ¿El mouse de 7-7? Lo tengo que agarrar a mano, el mouse ¿Forest? Uh... Forest ¿No? ¿Qué pasa? ¿El mouse de 8-7? ¿Qué pasa? ¿El mouse de 8-7? ¿El mouse de 8-7? Y fíjate si te gusta para encontrarlo. Es que no, he visto muchos videos, no me interesa ese tipo de concepto no más. Pero necesita un montón de skills, eso está bueno. Sí, ya sé, no lo niego, pero no es mi clase de juego. Es como decir que el FIFA también toma cierta nivel de habilidad. Exacto, está bien, está bien. No sé si es comparable con el FIFA, pero bueno, si vos lo jugaste sabrás. A ver, uuuh, fue a fondo. Part 3, 5, 5. Teams, 4. A la puta que hay juegos acá, boludo. Viste, hay una buena página, boludo. Hay de todo. Yo pensé que habrían tipo los mayores títulos, tipo AAA, pero estoy viendo títulos indie y todo allá. De todo allá. Oye, ¿qué página? La que puse ahí en el Discord. Ay, me apajaron aquí. Lo que sí vos es el Adblock. Porque tiene mucha publicidad. Yo lo tengo el Adblock desde siempre. Sí, igual. Si hay una página así, que no te pida Adblock. Mejor, pero si te la piden... O sea, no existe ninguna que te la pida, pero... Alguna te piden que la desbloquees, viste. Una o otra. Sí. A mí pasa eso con una página que yo usaba para mirar South Park. Uff, qué tóxico. Sí, esa como cuevanas... Sí, es como un conglomerado de sitios de un nuevo tipo. Tiene tipo series como... Clayton Park, Boys South Park y Parks and Recreation. Yo miraba South Park y Parks. Más que nada. Viste... Metalocalypse. Pensalo. Uhhh, Metalocalypse duro. Qué mal que no... No que la terminaron. ¿Metal qué? Metalocalypse. No sé qué es lo que es. Es un dibujo animado de una banda de Death Metal. Es como un dibujo animado... Para adultos. De una banda de Death Metal, pero es como que esa banda tiene tanta influencia que... Que hasta los gobiernos le tienen miedo, tipo. A Estados Unidos le tiene miedo a ellos. Tanta influencia que los fanáticos se matan entre sí, tipo re loco. Yo me quedé con 31 minutos, man. Pero es bastante... Es bastante under y vieja, por eso no... No, no la he dado cuenta. No, no la he dado cuenta. No, no la he dado cuenta. Pero era un cava de risa, bololo. Ellos pueden cometer cualquier crimen y nadie les decía... Una vez vi una... Encontré una serie que no la... No la vi en ningún lado. Ah, también tengo una... Una página... Con mucho anime. A vos que te gusta esa, ¿no? Con mucho. Anime.net no tengo. No, no, no. Esta es la que puedes ver. Esta todo en español y inglés. No sé, en japonés. Todo. 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 Anime.flb.net Uh... Fallout New Vegas. Uh... 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 Ahora estoy intentado... De volver a jugar el Fallout New Vegas porque este parece que tiene todos los DLC. Fallout 76 lo están... Como vendiendo barato porque... No es... Sí, porque nadie lo quiere. Porque todo el mundo le tiró mierda a Bethesda. Porque la cagaron feo. La cagaron muy feo. ¿Y por qué tan mal? Y... Y es porque... Ah, no. Es... Es más fácil decirte qué es lo que no la cagaron que con qué la cagaron este tipo, bolue. Es... Es que ya en el Fallout 4 se veía que la iban a cagar en la próxima. Sí, pero... Pero... Pero no... Pero no suele ya no ser el juego, sino todo alrededor del juego. Incluso las mierdas de marketing que hicieron la cagaron, bolue. Están mandando... Viste que... Las versiones tipo de coleccionista que te traen cosas, por ejemplo, de un juego. De hijo de puta, están poniendo una bolsa de canvas con un casco de servo armadura. Y una botella de... De estilo Nuka-Cola con ron. ¿Y qué resultó ser? Que la bolsa nunca terminó siendo de canvas, sino de un nylon muy barato y frágil. Y la botella no era una botella, era una mierda de plástico y había una botella más chica adentro. De vidrio así común, de la más simple que pueda haber. Era una botella de vidrio de la forma más... Con la forma más simplística que podrías tener. Y era un ron barato encima. Todo alrededor del juego se fue la mierda. Ah, y no olvidemos de... Accidentalmente, entre comillas, accidentalmente. Que Bethesda... Accidentalmente... Publicó la información de tarjeta de créditos, nombres y... Y toda la información personal de todas las personas que intentaron... Reembolsar el juego. ¿En serio? Accidentalmente. Accidentalmente. Este es el error, entre comillas. Se fueron a la mierda. ¿En serio? Se fueron a la mierda. Sí. Se fueron a la mierda. Yo pensaba que era una empresa seria... Que no le gustaba lucrar por lo... Que Bethesda, ¿es muy buena empresa o...? Eh... No es que era muy buena empresa. El tema es que la gente les perdonaba porque los juegos eran entretenidos y... Porque Bethesda por mucho tiempo no se metió en eso. El tema de los... Lootboxes y... Microtransacciones, viste. Claro. Es por eso que la gente le perdonaba, las cagaba. Pero en realidad es de hace tiempo que Bethesda ya se mandó a la serie. Vos fijate en las primeras versiones de Skyrim o Fallout 3. Esas cosas están llenas de bugs, boludo. Están... Demasiado llenas de bugs. Pero la gente les perdonaba. Porque era Bethesda. Pero... Sabes que la gente se cansó de perdonarle las cosas a Bethesda. Y yo estoy de acuerdo en eso. Deberían dejar de perdonarle. Es una compañía, no una persona. Sí, porque la persona de... No sé, pues como que yo te pulpo a ti directamente, tu productor y... Sí, creo que sí. Creo que fue una de las razones por las que la perdonaron. La gente de marketing siguió el peor de las... No la sé. Creo que una de las razones por las que tanto le perdonaban a Bethesda es de... Porque todo el mundo se encariñó con Todd Howard, viste. Tipo, todos hacían memes de él. Todo el mundo hacían memes de él. Todo el mundo se había encariñado con este tipo. Pero ya fue. Bethesda no es Todd Howard. Bethesda es una compañía. Ya está. Y si se mandan cagadas, hay que ponerlos en... En su barrio, viste. Y ahora sé qué está pasando. Y Bethesda va a estar ahí. Hablemos sin saber. Con Erwin Rommel. No, pero es cierto, viste. Muchas gracias. Entonces las deducciones... A las que llega el doctor Erwin. No, pero tenés que... La gente le perdonó. No, pero no demasiado. Sobre moral y ética en los videojuegos. La farándula de momento. ¿Cómo que...? Es... Hola, ¿U76? Una estafa. Eh... No sé si una estafa, pero definitivamente lo que... No... Es que el hijo de puta hace un cara dura. No, no llegó a las expectativas de las que la gente quería, básicamente. Es el que yo creo. Se llegó a las... A las... Las... Las expectativas. Tranqui, tranqui. Muy chévere. Tres... Meh. Es otro, muchas cosas. Ya le perdonaron demasiadas veces a las cagadas que se mandó. Y ya es tiempo de parar. Uh, Mass Effect 3. Uh. Qué mal que no puedo usar la... La partida guardada de mi... Del Mass Effect 2 que yo tengo ahí de... Battle.net. O... No, perdón. De Origin. Creo que sí. No, no. Creo que sea compatible. No, no. No creo que sea compatible. Estoy buscando. A ver. No, no, no. No, no. Ah, yo me acuerdo. Olo de los juegos de Sherlock Holmes me encantaban a mí. Me voy a matar DSM95. Buena suerte, no sé que tengas pico... Es lo que tengo. Perfecto... No se puede matarle De hecho ya le dañó una ruja Que mierda hay un juego llamado Bike Rush Y lo único que muestra es a un musulman y a un tipo en bicicleta con la pistola El hueón le reboto Que mierda es esta Que mierda es esta portada del juego Hija de puta Uh, Total War Napoleón Que bien lo mataron A ver tiene capturas esta mierda Uh 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 Captura ahí Ah, está lleno Mira, mira Total War No joder No joder Lo voy a dejar ahí Command y Conker 4 No, el 3 es el que yo jugaba El 4 es el que nunca me anduvo Pero yo me acuerdo de bajar Command y Conker 3 Ohhhh El árbol no le dio Iberi muata Él está marcando a la lisa Otro árbol que no le hace nada weón Pasan por al lado del árbol y nada Fuiste a San Andreas Mataron al T29 que está allá al sur Si Si Que lo mataron Uy, quien me mató Puta labia El T44 Puta labia Puta labia Se viene acercando al T44 Métanse al A cabrón No, no Lo mató Aquí está Ahí estoy yendo a punto ¿Quién estaba en mis traves de un nuevo ayer? Un jugador de BN10 Un jugador de BN10 Un jugador de BN10 Chaval Que mierdas Ya vas de cierto Qué Lento Carajo Se ve real horrible encima Acá lo último ¿Es ahí Rommel donde podís comprar la licencia Windows 10? Encontré un lugar donde las venden baratas, se llama CityKeyes CityKeyes, ¿y cuánto está más o menos? Sí, es como 10 dólares Y te hay que buscar una Omen A... ¿cómo se llama? A-O-M, ¿no come? A-O-M, algo así, A-O-M O-M, O-M, O-M Una serie O-M y... que sea global Bueno, ahí te puedes comprar los Windows 10 Pro y yo creo que es la opción más barata que tenis para variar tu Windows, para que no te sigas hueviando Uh, Mad Max, a ver, ¿me corre de computar a un Mad Max? Mejor, espérate, a lo que salga el... ¿cómo se llama este? El de Bethesda Que también es similar al Mad Max ¿Cuál es? Cámbalo de versión Uy, a los japoneses le hace falta... porque estoy en esta limpieza Está ahí en... en todo... El Furi, el Furi 2 va a sacar, un Bethesda El Furi 2? El Furi, sí Ese es como... Típico... cosa apocalíptico... De hierro Sí, porque el Mad Max, Furi Road... Ya salió, en realidad... Pero vos estás hablando del Furi 2? Sí Ah... Iba a ser online y mundo abierto Mirta, quedé por aquí Ah, bueno, entonces no me importa No me importa Uy, hay muchos Por el sur hay uno y ya hay la mera Bueno, si es que está bien ejecutado, pues... pues sí, pero... Ahí con la brilla, cuánto? Mira, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, cuánto? Mira... A la derecha, a la derecha Al borde de la casa, al fondo No puede ser que pida tan pocos requisitos en Furi Road Ahí, no, no A la izquierda... ah bueno, ahí va otro Pero el otro está sumándose así, mira, ahí le están disparando No, no puede pedir tan pocos requisitos en Furi Road Aquí están todos Tampoco, dije A su derecha hay uno cuantos Mira, al humo Tampoco A su derecha hay uno cuantos Solo dos gigas de ram? Mira, a la izquierda Mira, a la izquierda ¿Qué fue a la otra? No, no, el Mad Max Furi Road Ah, no, no sé Dicen que no es bueno No hay nada Yo lo vi, me gustó Lo había mirado y me gustaba, pero... eh Ahí, entre medio para A, ¿cuánto? Directa en el frontal a ti uno Hay dos, uno más al sur también Sí Uh, Mass Effect Andromeda Un T-95 Otro más No me, no me, no me importa el suficiente como para compararlo, pero... A tu derecha yo lo aguanto a la derecha a la casa A lo mejor sí, a ver Mass Effect Andromeda ¿Me lo corre? Ni siquiera el mínimo Entonces no ¿Cuánto? Mira, en la escotilla que tiene arriba Ahí tenis que pegarle En la escotilla Eh... El Apex... Eh, gratis ¿Te lo corre? El exacto Eh... no creo Igualmente no me importa ese jugador Pero... lo digamos ¿Cómo la Apex Legends? Sí Apex Legends Apex Legends No, no me lo corre ni el mínimo Creo que es por mi procesador, a ver Sí, eh, mira Siempre... Siempre mi procesador es lo que me está jodiendo Siempre mi procesador es lo que me está jodiendo Siempre el procesador es El núcleo, más núcleo de video Incluido en el procesador Sí, sí Es un desperdicio Es un desperdicio Porque yo tengo una tarjeta de video buena Yo lo que necesito es, eh... ¿Sabes lo que necesita y ahora? Bueno, igual los otros te comenté Pero... Eh... urgentemente ¿Todavía te persiste el error de Windows? Eh... sí, porque estoy ahorrando... Porque tengo que ponerme a ahorrar plata para comprar un... Disco duro, le pido a mi vieja ahí que me preste para pasar todos mis archivos Y ahí te sería bueno que quizás te comprara una key original ¿Una qué? Una key original de Windows Sí, sí, directamente No voy a dejar que AnyWay me toquete en nada A ver, no está el GTA IV, parece ¿Qué tal? San Andreas, el 5 Venía el GTA Vice City, el GTA III, el San Andreas Venía el 4, el 4 historias Y me salió como 3 dólares No, como... Como 5 dólares Casi la colección completa le falta No, aparece... Cuando pongo... Solo me aparece el GTA Vice City, San Andreas y el 5 No está el GTA IV Era un pack de colección Que vendían Y ese pack ya lo quitaron ya porque vieron que... Escucha, GTA sacaba juego Se vendía el juego Y todos los demás quieren comprar las... Las precuelas Bueno, ninguno es... Secuela o precuela de... No puedo al igual que el GTA V Y ya está, incluso el puto... Recién nivel 2, ya está, boludo en el sitio ya Fueron rápido Cuando salga el... Anno 1800 Ya lo... Sí, con... CrackFix CrackFix Cuando salga el... Anno 1800, ese lo voy a... Descargar Uh, entre... Esto se transformaría hasta acá A ver... ¿A quién le gustan los sims? El otro día que viví jugando, parece ¿Qué? ¿A quién le gustan los sims? A mí me gusta, pero nada tengo Yo tengo los sims 3 y los sims 4 pirateados O sea, los sims 3 original y los sims 3 Mira, busca en... No creo que en el fuerte porque igual es un juego para adultos 7 sims Sí, 7 sims Sí está 7 pecaos Es como el sims pero más de... Más pasaba a la punta Sí Uh, Tomb Raider Es un Tomb Raider viejo que yo... Yo tengo un par de Tomb Raiders más viejos Y eso que estás viendo tienes que comprarlo o lo puedes descargar? No, es un piratas No, es un piratas Puedo descargar otro, no puedo jugar online En realidad sí puedo jugar online Pero... No oficialmente sino por jamás No, no... No está el transport... Fiver No... No... No está el transport... No está el transport... Fiver No... No... Malísimo Vamos a hacer un vol a Microsoft Flight Simulator de... 19 horas ¿Podemos? No En stream Ey, te llenas de guita No, no puedo... ¿Cómo? De Australia... No hay minuto Australia... Y de vuelta Estamos unidos, sí La vuelta al mundo El simulador Ya va No, gracias No... No gano nada de eso ¿Han usado el simulador de vuelo que tiene el... El Google Earth? Sí Sí... Malísimo No, nunca lo fue No, nunca lo fue Y un avioncito que va a caer Claro... Claro... No hay un montón de juegos que... Que no se están... Porque hay uno que yo me acuerdo... Que está con poco el Nostrad A ver... Uh... Dishonored... Dos... Eh... 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 Bájate... Ah no... He dicho... No te lo va a acabar... No... Tengo que mejorar mi... Puto procesador... Tengo que... Tengo que ponerme a ahorrar plata... Y yo nunca ahorro plata... Bajaste... El... Monster Hunter... Ah no... Tampoco... El Hatred... Lo que andabas preguntando... No, no... Eh... Yo no conozco el Hatred... Me chupa un huevo... El Hatred a mí... Está... Es super hypeado... Solo porque es un juego ultra violento... Y termino siendo... Meh... Ok... El juego para... Futuro... Jeje... Futuro tirador en masa... Uh... Hubo también quitó... Mecanismo de disparo... Chupa... 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 Tesla... Effect... Meh... Un Raider... Un Raider... Un... Un Raider... Un Raider... El Asus Creed Origin... Ya va... Jeje... No, gracias... Mira... Ahí se tiene una página... Como... Mucha serie... Y... Anime... H... 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 Dereos... Muchos gracias! Ah... Deberce... No Ichimic. No, no... Tampoco tiene demasiado... Como para este juego... Isaacs, chegou hasta el Rock Smith... Al Rock Smith? No, no... No lo jugué... Uy... Eso lo podés bajar ahí... Pues... Parece si necesita un dispositivo para conectar la guitarra o no? No... No, con un adaptador nomás. Pero esa es Napoleon. Puedes tocarlo. Voy a buscar más fotos. ¡Uh! Si te bajás pirata de esa página podés bajar canciones particulares de las bandas que te gusten. Y poner Guitar Hero pero poner también la verdad. Yo jugué una vez uno que decía era el Imitación Guitar Hero que era el Freaks on Fire. Sí, sí, pero es incomparable. Descargaron de caección de puta, dale Dragon Force descargo ahí. En Yawa. Es que Taz se puede fire en flames si no querés tocar la guitarra, la verdad. No, ni en... Ya lo intenté en el Guitar Flash de mierda, me hacía doler los dedos. ¡Hueón! Imagínate la guitarra. Lo peor de todo es que lo que era más difícil para mí en el Guitar Flash no eran los solos, sino cuando tenías que tocar una sola tecla muchas veces tu dedo empezaba a doler. Sí. Sí. El Tazomaki está... Si entiendo lo que yo digo. En realidad sí, porque yo lo jugué. Sí. Como dolía el... ¿Cuál era este joque? Porque... Eh... Era... Era... Presionando tecla. Era... Era como el final... Justo después del último coro de Wack de Pantera. Eso que era... Todo el rato ahí te llega... Tocando esa misma tecla una y otra y otra y otra y otra vez. Y... Hacía doler el dedo y te acalambraba todo. No. No. Hmm... Hay un juego de Family Guy boludo. Andá... Famos las bichas. Hay uno bien... Uy, es buenísimo. El de South Park también es muy bueno. El de South Park es muy bueno. Sí, pero... ya los miré en YouTube como... los miré en YouTube hasta el final, así que ya no tengo nada más que ver ahí. Mafia 3. Sí, el de Family Guy es bueno, el multiverse. Sí, lo sé, pero no tengo ganas de jugar. Mafia 3. O por San Andreas. Sí. No quiero por San Andreas, pero ahora no. Ni siquiera mínimo me lo corro por el Mafia. Jajajaja. A ver, nadie ha jugado el GTA 2. Es... bueno, mi... El de la Andrés. El de la GTA 2 es lo máximo. No, no, no. TPU, no. Bueno, cierto. RAM... no puedo creer que mi 8GB de RAM que tengo desde siempre me hace que mi computadora sobreviva. No, 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 no. Que me está jodiendo a eso porque... No, no, ya estáis que desconfatrado nada más. Uhuh. Gods and Glory. Me... Me gustaría tener 40.000 pesos, o el nuevo, ¿cuánto va a estar mandando una PC muy bien ahora con esta economía? 60.000 pesos. Aparte una PC Master Race. Un PC Master Race, boludo, y una tan potente como dos PS4 al mismo tiempo. Ahora que van a sacar la PlayStation 5 y todas esas cosas ahora. Con la Xbox acá en Chile, usada, por estar vendiendo en algunos blocos como a 130 dólares, la Xbox One. La Xbox One. Far Cry 4, yo me acuerdo cuando tenía la Play 3, pero mi viejo la terminó estudiando. Me encantaba jugar al Far Cry 4. ¿Y por qué terminó destruyendo la Play 3? Creo que es porque mi viejo era mi Play 3, pero yo tenía la casa de mi viejo. Y él la había dejado en un lugar, no sé, la puse en el tope de unos muebles y la dejó ahí nomás y puso encubierta. Así nada, la dejó ahí nomás al aire. Se llenó de polvo, la agarró y sin intentar desoplar todo el polvo, la intentó encender y se quemó. Y yo dije, vos sos pelotudo, ¿sabes? Te juro, cuando me enteré, boludo, le quería matar a mi hijo, pero... Espero que no sea de familia. No, yo esté vivo, boludo. Acabo de mandar un apoyo pensando que... Espero que no vengan familia, eso es destruir literalmente todo lo que toca. Uh, Watchtok 2. A lo ajeno abunda la desgracia. Inclusive a tus psiquis, ¿no? También. No, es que mi viejo tiene... Es que mi viejo tiene... Tiene una habilidad especial para destruir sus propias cosas. Un talento único. Un talento único para destruir todo. No sé cómo lo hace. ¿De Watchtok? No me lo corre. Nada, mierda. Puta. Pero por tarjeta gráfica sí te corre, ¿no? Por tarjeta gráfica, Watchtok 2... No, porque me... Una 10.50 tengo yo. Oye, todavía parece que en un Play están regalando el... Dice... Assassin's Creed. RAM de video... Video RAM dedicado es 3 GB. Y yo tengo 2 GB. Así que... Creo que me lo correría con... Me imagino a 30 FPS. Porque, bueno... En calidad... Te van a terminar regalando... Todas las bases, ¿saben creer? ¿Lo van a regalar a todos? No. Ah, como ambas... Te van a regalar a la mayoría. Lo pirateo de todas formas. Yo tengo... El Black Flag y el Syndicate desde Steam. Uh, ahora me acuerdo. Nunca terminé el 100% el Black Flag. Lo quiero terminar el 100%. Ay, chuta, miren. ¿Hay alguno que se juegue online así, modo campaña? El Black Flag se puede jugar online. Sí. Creo que los modos online eran muy limitados. Era simplemente un juego de... Un asesinato. Sí, era juego de gato y ratón, básicamente. Exacto. Muy estúpido. No, pero yo quiero terminar el Black Flag al 100% para tener el trofeito de mierda. Un juego de los 100% son Java. Yo estoy interesado en el Total War, che. A ver como lo descargo gratis ahora Fuera de mi camino Ahí está Torrent Listo Esta será la última entonces Mientras carga La legión hispana se prepara para el próximo lunes Aquí vamos a estar ¿Desde qué hora más o menos viene siendo? No es de la noche ¿Desde la noche? Esta costó un poco más que entro de la partida, vamos a iniciar las posas acá. ¿Te gustan los juegos de carrera, Romel o no? ¿Te gustan los juegos de carrera? No. ¿A ti, Mirta? Sí. Mira, hay uno que se llama Grip. Ajá. Ok, ahora es 15 horas. Sí, lo vi. ¿Qué juego de Total War te cargaste? El Napoleón, Napoleón. Se sigue andando. Bien. Sí, sí, puede andar en el techo. Un amigo se compró ese también. ¿Y qué tal? Justamente que me regaló el segundo. Dicen que está bueno, pero no sé. Yo había jugado, no sé cuál era de todos. Creo que era uno de Roma, no creo que estuvo gratis durante dos días. O sea, era un Total War. Lo podías jugar durante un par de días que estaba gratis, no más y luego te lo quitaban. Me interesa más este, Napoleón. Me encanta todo lo que tenga que ver ya con esa época entre la invención del mosquete y la Revolución Industrial. Por eso aquí era el año 1800. Yo estoy jugando entre los años 1400 a 1600. Sí, a ver, me encanta esa época, tipo, de la Revolución Industrial. Por eso me encanta el... El Grip Syndicate. Por eso me encantaba el Syndicate. Me agradece de construir una propia colonia así con todo, todas las cositas ahí. Eso es... Te encanta. Te bien mostró el Warhammer 2. Bueno, el Warhammer y... Warhammer 2. La única experiencia que tuve con el Warhammer fue bastante... de poco plaza entera. Que fue con el... el Space Marines de mierda ese que tuve durante... Ah, no joder. Eso no, no joder, no. Yo hablo del Total War. No, esa mierda. Ah, perdón. Puto Warhammer, Space Marines... Tú, gracias. Yo lo canqué. Si vos vas a mi lectorio de Steam, el único juego que yo tengo en modo escondido es ese. Ni siquiera lo quiero tener en mi... Que nadie lo... Nadie puede ver que yo lo tuve, no, no. Es escondido. ¿Cuál? El Space Marines, Warhammer. ¿Por qué? El Warhammer, pero... El 40.000, el Space Marines. ¿Y qué tal es? Es una tremenda mierda. Es una reverenda mierda, hombre. Es... Yo pensé, uh... Va a ser re interesante. Y terminó siendo un shooter en tercera persona ultra barato con... Dos o tres armas diferentes nomás, viste. Con... Dos o tres armas diferentes y... Dos o tres armas diferentes y... Y... Cuarenta mil enemigos, viste. Que simplemente van esponjando una y otra vez. Y son siempre el mismo enemigo. No joder. Y... Y la historia era una caquita, bol. Yo... Yo jugué treinta minutos y le decí, chale, nomás. Me valió, me valió. Una vez,ώ me diga. Uhhh... Uhhh... Tres horas de extensión, para que ya cerrares los hardware. Ok. ¿Cómo podría correr mi computadora? A ver... Ahí está... Eh, aquí la inferno... Uh, Sword Art Online? Eso pidió bastante, ¿eh? Si... El tiro de Giga, boludo, ¿de qué mierda se trata este juego? ¿De qué mierda puede tratarse un juego basado en un anime que pesa tanto? ¿Cuánto? De un anime que se trata de un juego O de los juegos de los videos Lo tenía en revés, lo tenía en revés Un 10 GB al video o un GB al juego? 25 GB Pero más tremendos los requisitos, yo vi el procesador, RAM, no, váyanse a la verga ¿Cuánto pide RAM? ¿Qué juego es? A ver... Oh, ya, 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 estoy muerto No puedo girar Sí, creo que en gráfica también me había quedado fuerte Hueón, ¿qué? No lo veo Hello... Oh, qué basura Hello... Ahí hay algo, ahí hay algo ¡Este ni me lo corre, es mínimo! ¡Ni es mínimo lo corre! El mínimo, 8 GB de RAM El mínimo El mínimo Puta madre Mínimo 8 GB de RAM Máximo 16 GB de RAM Puta madre Un juego de anime que trata de un juego Ay... ¡Dios mío! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que puede pedir tanto un juego que se trata de un anime, boludo? Es que tenían que ponerle el realismo de lo que les pediría el juego de aquel momento Y bueno, entonces... Si van a pedir tanto que por favor me envíen un puto... casco de realidad virtual y que me quede atrapado de por mí, ahora tipo... ¡Dios mío, boludo, qué tanto pide este jodón! ¡Ah! No, o sea... Ya por si 8 GB es decente, este pijo el doble Y es un... No parece tener gráficos demasiado avanzados, sinceramente, desde la captura que estoy viendo No... No, no tiene... Me sorprendió ¡BOLUDO! Estoy viendo los gráficos, parecen de PlayStation 2 ¿Cuál es el que estás viendo? Estoy viendo... El Sword Online Estoy viendo un arbolito, boludo, que parece salir... Un Sword Art Online El Art de las Pagas Ah, Sword Art Si... El Sao ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, idiote, después de cuando busco el de GGO... No, váyanse a la verga también Se te ocurrió... No, gracias... No, no, no... A ver... ¿Qué va? ¿Qué va? Algo que sea inter... ¡Oh! ¡Wolfstein! Nah... Si, ¿qué Wolfstein? Eh... El de New Order No me lo corre el segundo... A ver... Si, si, si... El Doom... Fijate lo que te pide... El Doom... Son 50 de aconseamiento... Un 43 de aconseamiento... Un 43 de aconseamiento... Ahora los Posts te la corren... ¿Viste que está gimiendo de hoy mirando los rueditos? Con los requisitos... Si... Y como siempre termino siendo mi procesador el que me está jodiendo ahora mismo... Pero si, te están cogiendo a dónde... Porque... A ver... El... Solo pide... 4 GB de RAM... Mi tarjeta gráfica... Esta vez perfecta... Pero es mi procesador, carajo... Mi... Puto procesador... Andate la mierda... Sao... Ehh... Ok... Transworld USA... Y ya... Can out the 1v2... 1v2... Que me chupe... La pig... Uh... Axel World... Axel World... Se vuelve a pedir lo mismo que Sao... Axel World Sword Add Online vs Deluxe Edition... Eh... Eh... Nooo... Debo tirarme un cohete... Nooo... Gracias... Entendido... Nunca... Nunca terminaron el anime de Axel World... Yo me acuerdo... Nunca lo terminaron... Este... Eso fue todo para mí... Eh... El de Axel World... Lo último que salió fuera película esa... Si... Y después nunca más... Lo... Lo terminaron... No sé si el manga... Lo terminó... La novela ligera... La novela ligera si... Lo dejaron ahí nomás colgado... Y parecía interesante... La novela ligera si... Sigue... Ah... Sigue... No sé si ya terminó... Pero la novela sigue... Ah... A lo mejor lo termine le he hecho un vistazo... Sin... Sin contar que la película no... Este creo que no tiene nada que ver con la novela... No... Es tipo... Eh... Si... Es una historia original de... Es... Es como relleno... Es una película... Bueno... Vamos a dejar hasta acá este line... Lo vamos a concluir... Mañana será un día de... Mudanzos... De cambio... Así que... Me despido... Muchas gracias por espectarnos... Por vernos... Si te ha gustado... Suscribete... Dale like... Como estabas viendo... Comparte el link... Entra con nosotros... Juega... War Thunder... Es gratis... Te vais viendo... Buenas noches... Lo estabas viendo... Ok... Un saludo... Y... Lo cho... Deh... Gracias. Gracias.